La infanta Cristina afronta la renuncia a su derecho dinástico si fuese procesada. El Tribunal Superior Balear decide hoy sobre el procesamiento de Cristina de Borbó. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 7 de noviembre de 2014. Bienvenidos a la actualidad. Bienvenidos a titulares de la rodalía.es. El presidente de Extremadura asegura que se pagó sus viajes privados a Canarias de cuando era senador. José Antonio Monago anuncia que pondrá el caso en manos de la justicia para defender su honor. Quedan tan solo dos días para la consulta y desde Convergencia y Unión aseguran que asumirán toda la responsabilidad del 9N. La justicia europea corrige a Bruselas y avalan las ayudas fiscales de España a las multinacionales. Berlín celebra el próximo 9 de noviembre el 25º aniversario de la caída del Muro, 25 años sin el telón de acero que dividió Europa. La policía detecta fraude en el 90% de los cursos de siete provincias andaluzas. El presidente del puerto de Valencia imputado por irregularidades en su gestión. El presidente de la Audiencia de Alicante defiende poder apartar a cargos imputados. Isabel Bonilla admite que pueden darse retrasos en el corredor mediterráneo por obras. Además, la consejera de infraestructuras de la Generalitat Valenciana defiende las Cortes un presupuesto para 2015 de 340,8 millones de euros con un crecimiento del 1,3%. La Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana cuenta con un presupuesto de más de 5.000 millones de euros para 2015. Un hombre fallece al estallarle un explosivo en Vila Real. El accidente se produjo en una caseta de campo donde guardaba el material de caza. La Diputación de Castellón presenta a los pueblos afectados el estudio para el control de las plagas y con esta noticia despedimos nuestros titulares de hoy y les deseamos un feliz fin de semana.